¿Qué es la economía de la clase media? Está gastando su poco dinero que tiene en lo más básico. Así es. Ahora, ¿cómo nos impacta a ustedes este desfazamiento finalmente en el precio del gas? Que bueno, hay que recordar, con el ajuste bajó a 24, ahorita está cerca otra vez de los 26 pesos por kilo. Sí, bueno, pues nos impacta en todo tipo de cosas, en la elaboración de alimentos, como siempre lo hemos dicho, la tortilla y algunos otros más. Entonces, es un impacto bestial que a pesar de haber subido los salarios mínimos, pues la escalada de los precios no compensa. Y vamos, gran parte de lo que estamos sufriendo de esto es porque estamos importando inflación de los Estados Unidos porque el gas viene de allá. Así es. Ahora, el tema de inflación, la semana que está por concluir se anunció por parte de INEGI 5.7% allá de inflación, mucho más allá de la expectativa que inicialmente se tenía para este año. Eso es lo que plantea el INEGI. Hay incluso especialistas, por ahí City, Banamexaco, ya arriba del 7% y algunos más. Entonces, esperemos que no escalemos a eso, a tanto, pero pues en esas estamos, les gracias.